Pues dirigiendo al presidente electo, qué es lo que tiene que hacer, cómo es lo que tiene que hacer. Si lo volvemos a ver, pues lo vamos a detener y pues lo hacemos responsable de lo que a él le pueda pasar, porque no tiene nada que hacer en la actualización. ¿Él le está oyendo a la población? Sí, aparte de estar en la mesa de diálogo, se presta como asesor jurídico, no sé, de las otras personas. Entonces por eso venimos a hacer la denuncia, para que no les quepa duda que en cuanto lo hagamos nos vamos a detener y pues sobre su misma responsabilidad, porque no se vale que funcionarios del gobierno que según van a solucionar la problemática estén sirviendo de asesores. Muy bien, ante esta situación, ¿cuál es el llamado que le hacen al gobierno del estado a que los funcionarios se están intrometiendo en los puntos de su juego? Mira, aquí el llamado que le hacemos al gobierno del estado es que ponga a gente que sea imparcial y que realmente solucionen la problemática que hay en San Sebastián Tutla. El 6 de enero nos fueron a balasear en Palacio Municipal, ya de eso tiene conocimiento el MP de Santa Cruz a Milpas y pues no se vale pues de que no hagan nada para solucionar este problema. Yo pienso que espera que haya muertos o que haya más fuertes conflictos para así poder intervenir. Ahora ponen a esta persona y en lugar de solucionar, pues la están privando, la están privando la situación, este señor. ¿En sí cuál es el problema de este municipio que existe real? Mira, el problema comenzó precisamente porque no se vale que funcionarios del gobierno del estado estén interviniendo para darle la acreditación cuando tenemos reimpugnaciones en Jalapa. Otra de las cosas también que quedamos en que mientras no se solucione esos problemas, pues se sigue el diálogo para llegar a una negociación. Entonces esa es precisamente nuestra conformidad. Así es.